El ritmo de los días ha cambiado. Estamos en un nuevo tiempo que nos permite sumergirnos en la escucha de lo cotidiano. Ahora se hacen perceptibles nuevos sonidos. Por ejemplo, ahora escuchamos más a los pájaros. Esta es una buena situación y un gran momento para sentir su presencia. Anoche soñé que era un pájaro. Sentía mis brazos como alas enormes. Podía volar sobre las montañas y sentir el viento y el sol de la mañana. Fui tan feliz. Desearía poder volar, entonces iría a visitar a mis amigos y sería amiga de muchos pájaros. Yo creo que ese sueño fue porque en estos días cuando me asomo por la ventana, veo y escucho a las palomas, las milas, los azulejos y los tiernos copetones. Me gustaría saber cómo jugar con ellos. Voy a preguntarle a Sol, la amiga de Silvia, que estudia la comunicación de los pájaros por medio de los sonidos. ¿Por qué últimamente veo y escucho más pájaros en mi barrio? ¿Qué nos dicen sus cantos y cómo podemos interactuar con ellos? ¿Cómo es la comunicación de los pájaros en la ciudad y cuáles son los ruidos que más afectan? ¿Cómo podemos ser amigos de los pájaros? Yo creo que es sobre todo eso. La mejor manera de apreciar y de escuchar las aves es la quietud y el silencio y mucha, mucha, mucha paciencia. Además, si hay menos tráfico, también hay menos ruido y si hay menos ruido, podemos nosotros escuchar hasta más lejos. Lo que yo creo que interfiere más con la comunicación de los pájaros en la ciudad es el nivel de ruido. Y quizás es más bien en eso que tenemos que pensar, cómo hacer por lo menos que ciertos lugares de la ciudad sean menos ruidosos y permitan a los pájaros comunicar todo lo que tienen que comunicar.